El bolinero de mate es riquísimo. Bueno, agárrense a sus asientos. Sí, me pongo el cinturón. Pónganse el cinturón porque traje un mensaje del cassette de mi contestadora. Abrí el consultorio. Esto es para quilombo. Esto es para quilombo. Es para quilombo. Sí. Vamos a debatir en la mesa porque creo que la consulta de hoy es bastante complicadita. A ver, doctora Pimienta. Vamos a escucharla y después vamos a opinar todos. A ver. Hola, doctora Pimienta. ¿Cómo va? Paso a contarte y me está pasando lo siguiente. Se acercan las fiestas y para nosotros es como muy importante como familia porque todos vivimos en distintos lugares y es el momento en donde nos reencontramos. Sí. Tipo, somos muy fans de la Navidad y del Año Nuevo, de estar todos juntos. Y me está pasando que mi hermano es muy noviero. Ya tuvo como tres novias en lo que va del año. Y ahora tiene una novia nueva y la quiere llevar a las fiestas. A mí me parece un montón porque mi abuela se termina encariñando. Mis tías lo mismo, mis primitas se hacen fanáticas. Sí. Y nada, él después cambia de novia 80 veces en el año. O no. Yo no sé cómo decirle que me parece que no da. O vos decís que directamente me la tengo que bancar. Doctora, hay un muchacho que cambia de novia como de calzón también. Bueno, me parece enamoradizo. Igual a ver, a Sandy mucho no le puedo preguntar sobre el tema porque Santiago Calzarotto me va a responder qué necesidad de llevar a la novia ni que tenga 15 años de casado, más o menos. Si fuese por él, se queda mirando Netflix toda la fiesta. Bueno, algo de eso hay. O sea, pero, a ver, yo creo que si bien no es lo ideal todas las navidades llegar a una persona distinta, pero tampoco le podés decir esta sí, esta no. Y si la chica que está con él termina siendo la que él elige. La mujer es su vida. La mujer es su vida. Y si esa chica, además, no tiene familia y él decide invitarla porque quiere compartir con ella ese momento. Claro. Me parece que no somos quién para decirle a esta persona. Sí, estoy de acuerdo, doctora. ¿Sabe cuál es el razonamiento? Yo ahora estoy de novio. Si me cae la Navidad y estoy de novio, la Navidad es con esta novia. Si después Pascua me cae con otra novia, pues será con otra novia. Es que hoy estamos en un momento histórico porque creo que todos coincidimos en esto. Hoy acá no hay grietas. Pará, falta que Cris diga que no le parece. No, está bien, pero para mí la hermana se lo tiene que tomar con humor y divertirse, decirle el nombre de la ex y esas cosas. Cambiarse el nombre. El año pasado era Patricia. No, sacar una lista y decir, uy, pará, que tengo todos los números anotados, qué quilombo. Pará que voy a hablar con la abuela, porque la abuela se confunde el nombre. Abuela, escúchame. Pará, y si la chica no sabe que él era un mujeriego. Es que no era mujeriego, pero no andaba con muchas a la vez. No, bueno, pero muy cambiante. Muy cambiante. Enamoradizo, digamos. No digamos, ve ya, quilombo. La estás poniendo en el lugar de la de turno. Y si no es la de turno y es la definitiva. No es mujeriego. Que no lo bancamos. Y si es la definitiva, la hermana lo tiene que bancar. Y también, ¿sabes qué, Juli? La hermana lo tiene que bancar, total. Mañana 25, no sé. ¿El 31 de la noche? No sé, no lo sé, abuela. Pero hoy es para siempre. Que nadie se lo tome tan en serio. Sí, a ver qué dice la gente, doctor. A mí me gustaría que la gente opine. Vamos, 113700, ¿qué opina?